Esta semana se llevó a cabo un evento cultural en Plaza Sendero, en donde estuvieron claro presentes los talleres culturales de la Universidad Tamaulipeca. Pero vamos con la entrevista que se realizó a la coordinadora de Mercadotecnia, Tamara Pérez. La verdad es que nos gusta mucho tener aquí a los chicos de la Universidad Tamaulipeca porque sabemos que en Reynosa es muy poco el entretenimiento que tenemos. Casi siempre es ir al cine, ir a cenar o carne asada. Entonces este tipo de sinergias nos ayudan también a mostrarle el lado cultural de Reynosa a las mismas personas de aquí. Ya que a veces pues tenemos bailes, tenemos danzas folclóricas, ustedes tienen mariachis, o sea, varias cosas que muy poca gente conoce y que ha disfrutado, ¿verdad? Entonces a veces siempre estos eventos se dan en el Parque Cultural o en el centro y cuando son fechas importantes. Entonces nos gusta mucho tenerlos aquí en Plaza Sendero porque es una muestra de lo que ustedes tienen y aparte pues pasa a también entretener a nuestros visitantes. Y si tú quieres formar parte de los talleres culturales de la Universidad Tamaulipeca, puedes llamar a los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla o acudir a una de nuestras tres instalaciones en Reynosa, Río Bravo y Matamoros o seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Utenoticias, en Twitter como Utenoticias1 y en YouTube como Universidad Tamaulipeca. O también en nuestra página web www.universidattamaulipeca.edu.mx